Muy buenas a todos con otro vídeo Esta vez estamos con el horno Chicos, ya lo tengo sacado fuera Tengo los cables a la vista ¿Qué le pasa al horno? Pues supongo que os ha pasado a vosotros también Al enchufar el horno salta lo que es el fusible general de la casa ¿Eso a qué se puede deber? Eso significa que la corriente aterriza a tierra en algún sitio Y este horno no se ha usado hace mucho tiempo Así que es muy probable que sea de la humedad Que normalmente es una de las principales causas ¿Qué podemos hacer para comprobar si es verdad? Ya lo tengo fuera Vamos a coger y desconectar el cable de tierra que está conectado aquí Bien, entonces ¿Qué vamos a hacer? Aquí están los tres cables Bien, pues vamos a desconectar lo que es la tierra De aquí Esto si vais a hacerlo, primero en este caso como podéis observar está desconectado Si no podéis o lo que sea Podéis bajar por seguridad lo que es el fusible general de la casa Y lo podéis desconectar Aunque con este cable no debería tener problemas Ni coherente En fin La seguridad ante todo Así que vamos a desconectar esto Y lo vamos a enchufar A ver si salta otra vez el fusible Si no salta Vamos a dejar el horno tal cual Con este cable La tierra desconectada Una media hora 30-40 minutos Para que funcione y que seca toda la humedad Y ya luego vamos a volver Lo que es reconectar lo que es la tierra Mientras eso no tocáis lo que es el mismo horno ¿Vale? Acabamos de desconectar Este es el cable que viene hacia el horno Acabamos de desconectar el cable Que va dentro en el horno ¿Vale? Lo dejamos fuera Este cable fuera Bien Este cable desconectado Vamos a conectarle al horno Vamos a enchufarlo Y a ver si salta esta vez Ya está conectado Supongo que se observa Vale Antes Al girar la llave Lo de la temperatura El fusible general saltaba ¿Vale? Ahora no Vale Vamos a darle al máximo Y lo dejamos 30-40 minutos Para que seca toda la humedad Del horno Y esperemos que esto arregla todo Tenemos todo enchufado Vale chicos Mientras está funcionando Y está fuera del horno No tocáis ninguna parte metálica del horno Los botones con cuidado Si que se puede Porque son de plástico Pero si podéis evitarlo Únicamente lo enchufáis Si tenéis miedo Si tenéis miedo Pues bajáis el general Antes de enchufar Conectar lo que es el horno Y volvéis a subir el fusible Para que no tocáis el horno Si tenéis miedo Bueno Vamos a esperar Vamos a volver a Conectar lo que Lo que es la tierra Bueno chicos Vamos a Vamos a comprobarlo Ahora mismo Vamos a enchufar Vamos a enchufarlo A ver si salta Ahora mismo Pues no Parece que Ya está Pues nada chicos Era esto Ya funciona todo Normal Compré La verdad que compré Una resistencia nueva Hice una prueba Con el multímetro Y con la prisa Pues Me equivoqué En fin Era la humedad De no estar Usado Lo que es el horno Mucho tiempo Eso pasa También Cuando Por ejemplo Puede pasar Cuando laváis El mismo horno Con exceso De agua También A veces Las conexiones Cuando se quedan Flojos También puede ser Que haga Que salte El fusible En general Si no se usa Mucho O la zona Donde está instalado Hace más humedad De lo normal Pues Causa eso Así que Si os pasa A vosotros Y salta El fusible General Pues Hacéis esto Y Arreglado Bueno chicos Eso era De este video Espero que sea De ayuda Hasta la próxima ¿Vale? 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 Gracias por ver el video.